Vean que hermoso este mural mi gente Aquí la gente se toma fotitos ¿No? ¿Cómo te va a hacer? ¿Incidencia que se venga? ¡Oh, mira! ¿¡Where está Amanda? ¿Quieres que te va a cantar? ¿Puedo hacer una tienda? ¿Puedo hacer una tienda de tienda? No sé si es solo el tienda de tienda ¿Puedo hacer una tienda?